Hola Leo, bienvenidos a Leina Tarot. Mi nombre es Leina. Leo, hoy quiero compartir contigo este interactivo donde vamos a ver cómo estás consciente e inconscientemente en el aquí, en el ahora, en este día cuando veas este video, qué es lo que el tarot ahorita mismo quiere decirte, cómo recibes tú también estos mensajes, o sea que va a ser una bola de informaciones, va a haber una bola de transformaciones, va a haber una bola de energías que posiblemente consciente e inconscientemente ya lo percibes o posiblemente ni te lo esperas, ¿vale? Leo, energéticamente aquí ya me está llegando que a algunos leos de vosotros le llega el mensaje en decir quédate con esa visión clara, sigue tus metas, sigue tus proyectos, sigue tus propósitos en la vida. Esa visión, ese sueño, ese deseo, respecto a lo que sea tu caso, sigue con ello. Únicamente el enfoco ha de ser que le prestes más atención sobre todo a la área amorosa, a la área del corazón, a los sentimientos, a las emociones, a lo que signifique que se nutre el alma, ¿vale? ¿Por qué es tan importante? Porque aquí energéticamente ya se está aspirando una energía donde al signo de Leo se le pide dar el primer paso. Fíjate nada más, ¿ya? Aquí estamos en una circunstancia donde las vibraciones del signo de Leo están como que sentirse ya en una onda más espiritual. Posiblemente algunos de vosotros estáis sintiendo ya un llamado muy intenso en vosotros mismos en revivir, reconectar, resolucionar. De muchas maneras abiertas significa en verdad lo que te quiero decir, Leo, tus energías están muy, no turbias, sino muy mezcladas. Hay visiones, hay creatividad, hay amor, hay circunstancias por superar, hay desamores, hay energéticamente algunos Leo de vosotros que estáis muy impulsivos, algunos Leo que habéis mudado, algunos Leo que acabáis de hacer de una transformación, otros Leo que estáis superando infidelidades, problemas con las parejas, otros Leo de vosotros estáis padeciendo bajo una mentira, una decepción, un desengaño, una manera muy turbia por vivir posiblemente también. Es impresionante, ¿sabes por qué? Porque fíjate nada más, Leo, en el aquí y en el ahora, lo que el tarot quiere decirte es que algunos de vosotros, si sois capaces de escuchar el llamado de vuestro ser, si estáis preparados o dispuestos a mejorar vuestra vida, a mejorar y limpiar vuestra conciencia, a hacer un ajuste de cuentas, a sortar lo que se tenga que sortar, a salir de una bola de emociones reprimidas, de disfrutar de una zona de confort sin apego, sin inmadurez, sin incertidumbres. Si vosotros os sentís consciente e inconscientemente resonando con esta vibración, es el mejor momento donde el tarot te quiere decir, estás en una onda donde ahorita mismo en el aquí y en el ahora puedes resolver los asuntos en pareja, puedes resolver si eres soltero o solterito, puedes resolver esa economía, o sea que el estado económico puedes resolverlo en pagar una deuda, en hacer un plan de ahorro, en buscarte otro trabajo más o lo que sea, o sea que estás en una energía donde una pérdida, un desgaste, un no perderte, que no quedarte, ¿cómo te digo yo? Si eres perseverante vas por buen camino, pero si no eres perseverante, aquí la vida te dice ser perseverante, quédate en esa onda enseguida adelante. Entonces, lo que aquí te quiero decir, en el aquí y en el ahora, ¿vale? Estamos viendo que si te das la oportunidad de dar un cambio, de dar un primer paso hacia una vida nueva, hacia una conexión de pareja, hacia enfrentar a tus propios miedos, en enfrentar a tu propio ego, ¿vale? En decir, ¿en qué me estoy metiendo ahorita mismo? ¿Qué es lo que tengo que pagar al cambio de qué? ¿Me soy consciente de las responsabilidades que tengo? ¿Soy brutalmente honesto conmigo o no? ¿Vale? ¿Qué es lo que me ancla a esta pareja? ¿Qué es lo que me ancla a esta circunstancia? ¿Cómo te estás viendo tú? O sea que es la hora de preguntarse y tal como te estás preguntando, te van a venir la respuesta. ¿Por qué? Yo te veo energéticamente y corporalmente también como persona, ¿vale? Y también espiritualmente en una oportunidad maravillosísima, signo de Leo, donde transformarte a una energía, a una persona más despreocupada, más equilibrada, más platicando con su relación de pareja, ¿no? Más platicando con el mundo externo, más cuidando su salud también, tener el reposo que es necesario, perdona. También, pues leer un libro, estudiar, pues para una formación, pues para lo que quieras, para nutrir la mente y la cabeza con cosas positivas, ¿no? Leer un libro también despega la mente, te informas también, adquieres otra vibración más bonita, pero sobre todo también te informas de lo que hay en la vida, ¿no? Si lees las noticias por un periódico o lo que sea, pero si lees un libro, es que estás nutiendo tu cerebro con informaciones distintas a lo que estás viviendo ahorita mismo, ¿vale? En una rutina, en una vida cotidiana y te va a ayudar a tener más consideraciones contigo mismo porque leer un libro también significa dedicarse tiempo a uno mismo. Entonces, aquí estamos viendo ya que el signo de Leo ciertamente en el aquí y en el ahora va a encontrar con apoyo propio, con esos deseos que habitan dentro de ti, vas a tener la gran oportunidad en entrar en un mundo donde hay más energías benéficas, energías buenas para ti. ¿Por qué? Porque asuntos se van a aclarar, problemas se van a poder solucionar, no de mano vilagrosa, que si no en equipo como pareja, en equipo como matrimonio, en equipo como compañeros de trabajo, en equipo como el banco contigo por cosas financieras, en equipo con un médico, en equipo con los hijos, se trata de jugar en equipo o hacer las cosas en equipo porque siempre van a salir mucho mejor, ¿vale? En un pasado ya vimos que te moviste, que te mudaste, hiciste desplazamientos, cambiaste de trabajo, cambiaste de pareja, cambiaste de apariencia, te cortaste el pelo, te compraste su ropa nueva, o sea que diste un giro muy bonito en un pasado para ser la persona físicamente y también internamente la que ahorita mismo eres. Entonces, el pasado te dio mucha estabilidad, el pasado te dio mucha enseñanza, el pasado te dio mucha motivación cara al futuro, o sea que tuviste una energía muy diferente en el pasado, el pasado puede ser hace 5 minutos, hace un mes, hace 5 años, hace 10 años, ¿vale? Adáptalo a tu circunstancia. Entonces, todo esto que aprendiste en el pasado, ¿por qué ahorita mismo te está sacando de onda? O sea, ¿qué es lo que te está haciendo ser una persona diferente? Porque estás luchando con gente externa, porque estás luchando con problemas internos, porque tienes dolencia de cabeza, de cuerpo, porque hiciste pérdidas por las decepciones, por lo que sea, sí, pero lo que realmente necesitas es sentirte libre, sentirte libre de energías tóxicas, sentirte libre de esos pensamientos fatalistas, de sentirte libre de apegos, de sentirte libre de presiones, sentirte libre de enfermedades. Bueno, pero recuerda también que el mundo externo te está viendo como un Leo, en algunos casos, un Leo valiente, una persona carismática, una persona que se mueve, una persona ágil, una persona que tiene soluciones a la mano, una persona que está bien equilibrada. Sí, pero también hay personas que están viendo esa parte fría, esa parte luchadora, esa parte dominante, exigente de Leo. Entonces, aquí nos estamos preguntando cuál es la visión que vas a tener que seguir, cuál es la misión que tienes que seguir, cuál es el deseo que estás queriendo vivir. ¿Por qué te exige poner más amor a una situación, entregar más amor? Te exige de las cartas, o como quieras llamarlo, te exige porque estamos viendo que hay muchas luchas internas, que el alma ya no está floreciendo, el alma ya se siente agotado, el cuerpo ya se siente agotado, porque trabajas mucho, porque tienes mucho rumrum en la cabeza, porque si el gato está enfermo, porque si los hijos, que si la madre, que si el padre, que si el tío, que si hay muchas cosas internas que has de trabajar, sortar, pero también disfrutar. Si tú das el primer paso a un cambio, vas a ver como mira, la copa del amor, ¿vale? Es tuya, con la guía divina, es decir, que cara al futuro, si tú te das la oportunidad en dar el primer paso a tu bienestar, a una mejora, a un autoestima más elevado, a un crecimiento espiritual, a una meditación, a pagar una deuda, a todo eso lo que viene retrasado en tu vida. Si te das la oportunidad de dar el primer plazo para que también embarazos se puedan dar, para recuperaciones que se puedan dar, para todo lo que sea tu caso necesario, consciente e inconscientemente, se pueda realizar, se pueda disfrutar, se pueda vivir, ¿vale? Para ti, para tu familia, para los que sean, pues adelante, ¿por qué? Porque el tío aquí te aconseja que ya estuvo bueno de la parte racional de Leo, ya estuvo bueno ser tan inflexible posiblemente, ya fue bueno de ser tan impulsivo, ya estuvo bueno y ahorita tienes la oportunidad de dejar todo esto atrás. Repito, crear una nueva versión de ti con más amor, con más empatía, para que el mundo externo te vea diferentemente y te se pueda, ¿cómo digo yo?, acompañar diferentemente. Si tú cambias un pensamiento positivo por un negativo, vas a ver cómo tus vibras cambian y tus pensamientos cambian, tu aspecto físico cambia, tu aspecto anímico cambia y vas a traer más las cosas buenas. O sea que ármate un plan, ármate un proyecto, ármate una vida nueva, lo que quieras, da el primer paso, dile sí a los cambios, sí a la vida nueva, sí al amor nuevo, sí a la salud, a lo que quieras, pero atrévete porque ya estuvo bueno en un pasado y aquí en el ahora de perder tantísimas cosas por lo que sea. Atrévete a disfrutar el amor, la pareja nueva, una relación nueva, una pareja repetitiva, no pasa nada, lo que quieras, pero dale el primer paso, créete un hogar nuevo, una circunstancia nueva, una personalidad nueva que sea bondadosa, buena y exitosa para tu mayor bien, sobre todo. ¿Ok? Leo, Leo, esto fue para ti en el día de hoy, ¿vale? Es que tus energías son tan fuertes, Leo, que el tarot quiere platicar, 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 pero yo estoy ya notando de que las personas que vayan a ver este video van a sentirse un poquito como que, guau, Alaina, no me lo esperaba, voy a escuchar el video otra vez, ¿vale? Date tiempo a escuchar este video, siente el llamado en tu interior para cambiar tu vida, para cambiar tu vibra, ¿vale? Recuerda que el amor es algo maravilloso, el amor le da el color que tú deseas, cuando tu intuición te llevas en mi canal, es el momento correcto, innecesario, importante que tú escuches estas lecturas. Dale un me gusta si te ha gustado este video, pero también deja tu comentario para ver en qué onda estás, cómo recibiste este mensaje, qué es lo que percibes, qué es lo que te sientes, cómo te identificas. Déjame tu comentario para yo ver, a ver, cómo está Leo en general con esa resonancia o resistencia para también poderte dar en la siguiente lectura un consejo diferentemente, necesariamente también para ti, ¿vale? Leo, gracias. Si quieres una lectura privada, a través del WhatsApp escríbeme y con mucho gusto podremos realizar una lectura que sea única y específicamente para ti, ¿vale? Leo, con eso me despido y nos vemos. Bye.